Contar con vialidades en buen estado es fundamental para la movilidad de las personas y para la operación del transporte público. Sin embargo, en diversas ciudades de Sinaloa la falta de mantenimiento a esta infraestructura complica la movilidad de las personas y afecta al transporte. En Guasave, con la llegada de las primeras lluvias, las calles han quedado intransitables con grandes lagunas. La falta de mantenimiento, el principal problema, dicen líderes de alianzas del transporte. Con estas primeras lluvias ya se empieza a notar el deterioro de las calles y si en estos días no llueve, donde se secan las lagunas, sí sería importante que las autoridades municipales le pegaran ahí una rehabilitación a las vialidades. De acuerdo con la Alianza del Transporte Urbano en Guasave, son tres las colonias en donde las calles se encuentran en estado crítico, condiciones que ponen en riesgo a los automovilistas, pero que también dejan daños importantes en las unidades. Entre ellas destaca la colonia Tierra y Libertad, San Fernando y la Florida. Los daños a las unidades, el transporte público por las calles en mal estado y la ausencia de mantenimiento dejan pérdidas económicas significativas en la reparación de unidades y oscilan entre los 2.500 y 3.000 pesos. Tenemos que trabajar con precaución para no hacer más daño o un percance a algo, pero sí genera algo de gasto. Para el especialista en desarrollo urbano Antonio López Gamboa, la pavimentación de las calles y el mantenimiento de las mismas es fundamental para la conservación de la infraestructura vial. El buen estado de las vialidades mejora la calidad de vida de la ciudadanía y hace una movilidad efectiva. Sin embargo, la realidad es que la falta de mantenimiento e inversión en la pavimentación de calles es un problema que se vive en las principales ciudades de Sinaloa. La pavimentación hace que el flujo sea pronto y expedito, sobre todo para la movilidad urbana es un factor mucho, muy importante para poder que sea efectiva. Carla Beltrán, Meganoticias.